Entre mis brazos, tus ojos sabios, miran mis labios hablar. Crear palabras para nombrar en el eco de tus labios la promesa. De la vida. Entre mis manos, tus pies descalzos, suaves de no haber jamás. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Caminando caminos de mar, como el pan tibio regalan las dulzuras de la vida. Entre canciones, juegos y cuentos El tiempo se nos pasó Entretejiendo la historia de amor Que nos une celebrando El milagro de tu vida El milagro de tu vida